Bueno, para mí es un orgullo, estoy muy contento de estar participando en esta sesión científica tan importante, organizada por General Electric de la Semana de la Radiología de General Electric y agradezco especialmente la invitación de, para mí un amigo de la casa que nos ha ayudado muchísimo, nos sigue ayudando y nos va a seguir ayudando en el futuro, que es Rodrigo Sousa. El título de esta presentación es Utilidad y ventajas de las aplicaciones vasculares en las intervenciones vasculares periféricas percutáneas. Quería compartir este caso de revascularización carotidia en un paciente sintomático con enfermedad carotidia bilateral y mostrar cómo hacemos nosotros y utilizamos las imágenes de la tomografía y sobre la imagen de la tomografía realizamos aplicaciones vasculares, software vasculares de nuestro angiógrafo para analizar bien la información, hacer una buena planificación, guiar nuestros procedimientos y también poder evaluar el resultado terapéutico. Este es un paciente de 71 años de edad, sexo masculino, con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, extabaquista, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular previa, que el 17 de abril del año pasado este paciente presentó dos episodios de ataques quémico transitorio con debilidad del miembro superior izquierdo que dos horas después recuperó perfectamente. En realidad fueron dos ataques quémico transitorios y ambos fueron recuperados completamente. Fue tratado con aspirinas en miligramos y una dosis de carga de clopidorel de 300 miligramos con una dosis de mantenimiento de 75 miligramos día. Este paciente consulta a nuestra institución y el neurólogo rápidamente le realiza un ultrasonido carotillo donde se informa una enfermedad carotidia severa bilateral en la cual la placa responsable ecolucente estaba en la carotida interna derecha y también observaba una placa significativa ulcerada en la arteria carotida interna izquierda. Previo a la carga de clopidorel y al eco le habían hecho una resonancia magnética para descartar hemorragia y donde se observa muy bien los focos hiperintensos isquémicos en esta secuencia de difusión en el hemisferio derecho. Posterior a ello se hizo una angiotomografía en la cual no solo evaluamos las características de la placa sino también nos da la primera información para el abordaje terapéutico en este paciente si es que decidimos hacer angioplastia carotidia como es el arco aórtico. En la tomografía utilizamos una herramienta vascular de nuestro angiógrafo sobre la angiotomografía que se realizó en un tomógrafo y podemos ver que es un arco aórtico tipo 2 con una carotida primitiva derecha muy enhongada. Esta es la angiografía digital sustraída en este paciente donde podemos observar una lesión significativa, infractuosa ulcerada en tercio proximal de la arteria carotida interna izquierda con el flujo intracerebral. Vemos que vía comunicante anterior el lado izquierdo le da flujo a la arteria pericallosa y cerebral anterior derecha. Acá tenemos una muy bonita foto de nuestro angiógrafo que nos da toda la información de una placa focal excéntrica anfractuosa ulcerada, no es cierto, también de alto riesgo embólico pero no a la responsable del cuadro clínico. Y también aplicamos esta herramienta que es muy útil en la angiografía de sustracción digital basal de este paciente aplicamos el angiovis que como vemos resume en una sola foto toda la información crítica que está contenida en una serie de angiografías digitales sustraídas la cual nos permite evaluar el patrón de flujo basal el patrón de flujo sanguíneo intracerebral y perfusión porque a esta lesión le vamos a hacer una angioplastia y queremos ver cuál es el impacto posterior en el patrón de flujo intracranial. Este es el lado no responsable. Luego estudiamos el lado derecho que es el lado responsable del cuadro clínico en la cual podemos observar una lesión significativa focal excéntrica, ulcerada en el tercio proximal de la arteria carotida interna derecha pero que es muy radiolucida es una lesión con jacines una gran radiolucidez que se correlaciona con las características que vio el ecografista en una placa muy ecolucente con mucho material ateroembólico. Entonces discutimos cuál es la estrategia de revascularización entre la cirugía, la angioplastia y debido a que teníamos un polígono de builis bien funcionante decidimos realizar una angioplastia con protección proximal y un estén micromallado para realizar un procedimiento lo más antiembólico posible en este paciente. ¿Y cómo es la angiografía o la circulación intracraniana? Aquí la estamos viendo. Vemos la arteria cerebral media la silviana ya que tenemos como dato que vía comunicante anterior el lado izquierdo le brinda circulación a la arteria cerebral anterior y a la pericayosa. Aquí podemos caracterizar bien esta placa de altísimo riesgo embólico responsable del cuadro de accidente isquémico transitorio del paciente. Es una placa a la cual sabemos que si le vamos a hacer una revascularización percutánea prohíbe prácticamente cruzar un filtro o cualquier cosa ahí es mandatoria de protección proximal que encima es un buen caso por la funcionalidad del círculo del polígono de builis como a su vez también por la altura de la arteria tiroidea superior. Aquí nuevamente aplicamos el angiobis para tener y para poder comprender el patrón de flujo y perfusión intracraniana del lado izquierdo responsable del evento clínico y para poder compararla luego con el resultado posrevascularización carotidia. En este paciente como vamos a hacer una revascularización carotidia con protección proximal utilizamos como vamos a usar un moma de 9 frames debido a que vamos a utilizar un estén antiembólico cigarr de 7 por 30 requiere un moma de 9 frames y utilizamos para tener información de la presión arterial sistémica un GIF de 10 frames con la dosis adecuada de heparina para el paciente teníamos preparada la tropina un balón de 5 para realizar posdigratación que siempre lo realizamos hasta 8 o 10 atmósferas por 5 segundos jeringas para expirar y por supuesto la angiografía que íbamos a realizar. Normalmente usamos Roadmap para abordar la arteria carotida externa porque de acuerdo a este tipo de arco decidimos realizar una técnica de anclaje ahí subimos un catéter y identificamos la carotida externa entonces lo que hicimos es ya sabíamos y habíamos decidido por la característica de la lesión usar moma aunque nosotros usamos moma en el 100% de los casos aunque no sean buenos candidatos como oclusión contralateral o polígono de Willis no tan bien funcionante y solamente protegido de fosa posterior ya que vamos manejando los tiempos y hacemos una angioplastia más rápido cuando el paciente no es buen candidato pero tratamos de hacer protección proximal ya que aquí vemos la evidencia que hay y además lo notamos en nuestra práctica diaria de la vida real que es obtenemos más material que cuando usamos filtro y esto se traduce en una reducción significativa de nuevas lesiones isquémicas por revascularización carotida aquí una vez que estábamos con una guía terumo en la carotida externa lo que hicimos fue subir un catéter e intercambiar esta guía por una guía de más soporte como en este caso la supracore a través de la cual subimos el sistema de protección proximal el dispositivo MoMA lo que hicimos una angiografía de control y aquí antes de posicionarlo damos la tropina la tropina la damos en este momento porque tarda dos minutos en actuar y siete minutos su máxima acción entonces posicionamos el MoMA inflamos el balón distal excluyendo la tiroidia superior hacemos un check-in angiográfico y vemos como queda totalmente excluida la carotida externa posteriormente retiramos la guía supracore ahí vemos como inflamos el el balón proximal y con reparos anatómicos y roadmap muchas veces liberamos la plataforma en este caso Seagard luego de ellos retiramos el delivery subimos un balón de cinco como dijimos lo inflamos a ocho atmósferas durante no más de cinco o ocho segundos luego de inflar o desinflamos aspiramos tres jeringas o todas las jeringas que sean necesarias si obtenemos y en este caso obtuvimos este material que por suerte hicimos protección proximal ya que al posicionar el estén seguramente empujamos este material pero quedó en la columna de stannin y luego de realizar el procedimiento aspiramos y obtuvimos este material una vez que no tuvimos más material lo que hicimos es realizar una una angiografía de control pero primero desinflamos el balón distal el balón proximal y ahí realizamos una angiografía de control habiendo obtenido muy buen resultado luego hacemos la angiografía intracraniana y aplicamos nuevamente sobre la angiografía digital sustraída esta herramienta vascular que es el angiobis y podemos comparar el angiobis basal del angiobis posterior a la revascularización sincronizado con los mismos parámetros y vemos como la segunda imagen de control que nos resume toda la información crítica que nos permite entender que hemos mejorado en grado significativo el patrón de fluke y por lo tanto la perfusión no solo son imágenes bonitas de colores sino que nos dan una gran información respecto del patrón de flujo como incremento su velocidad hiperfusión y nutrición del hemisferio izquierdo que llegamos a más zonas luego se retira el el moma hacemos una nueva resonancia por revascularización carotida donde no se observan nuevas lesiones isquémicas es decir la protección antiembólica fue muy efectiva en cuestión y en nuestro centro estamos convencidos que para evitar el síndrome de hiperperfusión distanciamos la segunda angioplastia un mes más de 15 días y vamos a tratar este tipo de lesión que es focal excéntrica significativa irregular ulcerada de alto riesgo embólico esta es una imagen muy bonita que logramos en el angiógrafo que es un roadmap a través del roadmap también hacemos una técnica de anclaje subiendo un catéter a la externa luego ponemos una guía supracore subimos el dispositivo MoMA también lo hicimos con protección proximal ahí estamos posicionando el dispositivo MoMA en este momento damos la estropina por las razones que acabo de decir ahí excluimos la carotida externa y bajo roadmap y con repair anatómico liberamos la plataforma también de este estén micromallado SIGAR que estamos convencidos que es de las mejores plataformas antiembólicas para proteger al paciente y luego de liberarlo hacemos retiramos el delivery posicionamos un balón de 5 de diámetro lo inflamos hasta 8 atmósferas durante pocos segundos aspiramos y en este caso no obtuvimos material por lo tanto desinflamos el balón distal desinflamos el balón proximal del dispositivo MoMA hacemos una angiografía de control sustraída vemos un buen resultado con una lesión residual menos del 20% aquí es no sustraída y vamos a ver el patrón de circulación y de flujo intracraniano donde también notamos una mejoría en términos de velocidad de flujo y perfusión como vemos el angiovis basal y el angiovis post revascularización carotidia retiramos el MoMA y este paciente le hicimos una angiotomografía multislice al mes esa angiotomografía la incorporamos a nuestro angiógrafo y utilizamos las herramientas vasculares de vasos de cuello que nos permiten hacer este análisis que en primera instancia comenzamos por una reconstrucción volumétrica 3D en la cual podemos ver la relación de la plataforma que hemos implantado con la arteria carotida interna primitiva y externa luego para observar y para ver y evaluar la arquitectura de la plataforma que no que no haya grandes deformaciones y sus relaciones vasculares procesamos estas muy bonitas imágenes que son de gran ayuda además que estamos haciendo una experiencia inicial importante con esta plataforma este estén carotidio micromallado que es un estén de nitino de celda abierta y que tiene una micromalla de micronet una malla de micronet por fuera y luego hacemos esta reconstrucción que nos permite ver bien cual es la relación de este estén con la arteria carotida interna la primitiva la externa pero sobre todo nos permite comprender como este estén se ha expandido y ha posicionado ya que son micromallados uno piensa que tienen menos flexibilidad y realmente es impresionante el comportamiento respecto de la pared vascular como lo podemos ver aquí y además otra información que podemos obtener de aquí es que no hay protusión de placa por otra parte aprovechamos a realizar un viaje endoscópico esta aplicación vascular sobre la angiotomografía de control sustrae la sangre sustrae la plataforma y nos permite ver la impronta del estén micromallado en la pared también dándonos otra información de que no hay protusión de placa no se ve protusión de placa hacia la luz pero sigue impronta de la plataforma realmente es una herramienta que estamos comenzando a utilizar para poder ver el comportamiento de las plataformas sobre la pared vascular vamos a compartir otro caso de un paciente masculino de 59 años con factores de riesgo cardiovascular hipertensión arterial dislipidemia extabaquismo que este es un caso de un paciente con enfermedad vascular periférica es un paciente con antecedentes de enfermedad vascular periférica que ya en el año 2015 presentaba claudicación intermitente del miembro inferior izquierdo este paciente una vez que fue estudiado por angiografía se observó que estaba ocluida la arteria femoral superficial izquierda fue tratado por un cirujano vascular con un bypass femoropoplitio una prótesis no anillada femoropoplitio en el año 2016 con buena evolución clínica asintomático en la marcha tres años después este bypass tuvo tres años de duración comienza bruscamente con claudicación intermitente de los 100 metros se realiza una angiografía observándose oclusión del bypass femoropoplitio de la prótesis no anillada se decidió realizar una nueva revascularización quirúrgica y le hacen un bypass femoropoplitio con prótesis anillada en abril del 2019 pero inmediatamente después del alta este paciente ya empezaba a claudicar en forma intermitente los 150 metros pero cuando nos vino a consultar a nosotros que acá no lo puse prácticamente estaba también con dolores de reposo este paciente se lo estudió con una angiografía diagnóstica en la cual se observa oclusión de su arteria nativa femoropoplitio de su arteria nativa femoral superficial como a su vez también de los bypass pero el bypass o las prótesis no se ven en la angiografía por eso le solicitamos una angiotomografía para comprender las imágenes y poder hacer una adecuada planificación la angiotomografía de este paciente la colocamos en nuestro angiógrafo y usamos las herramientas vasculares para poder interpretar la información que nos permitieron las herramientas vasculares en nuestro angiógrafo observar primero sabíamos que la arteria femoral superficial como acá se ve está tapada y además estaba ligada o sea que no vamos a planificar revascularizar por angioplastia este paciente su arteria femoral superficial nativa porque ya estaba tapada pero también nos muestra que están ocluidas la prótesis no anillada y anillada y vamos a analizarlas prótesis por prótesis la herramienta vascular nos permite realizar esta reconstrucción de la prótesis no anillada en la cual podemos ver la anastomosis proximal toda la prótesis no anillada que está tapada y la anastomosis distal pero no vemos ningún desperfecto técnico en el bypass acá estas son fotos que nos permiten ver que tenemos un cap proximal favorable para abordar la oclusión del bypass y que la prótesis no anillada no tiene ningún desperfecto técnico y acá podemos ver la anastomosis distal que tiene un cap desfavorable cóncavo hacia la prótesis y convexo del lado en forma retrogrado pero 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 es decir convexo desde la prótesis si uno lo mira desde la prótesis perdón pero factible de revascularización ¿no? y donde no hay ningún desperfecto técnico aquí evaluamos la prótesis no anillada con esta herramienta vascular en movimiento ¿no? para ver si hay algún kinking en algún momento pero no hay ningún desperfecto técnico luego fuimos a evaluar la prótesis anillada también con esta herramienta vascular y vimos ya que había un problema acá donde estoy señalando en este momento que había como una imagen radiolúcida donde aparecía un problema estructural del bypass pero esto no era solo no era lo más importante lo más importante estaba a nivel distal del bypass el cual estaba estrangulado ahí podemos ver voy a señalar acá abajo la estrangulación que ahora la vamos a ver mejor aquí estamos en imágenes en movimiento y es muy bonito ver la imagen de la izquierda muestra un desperfecto o algo que está pasando en el bypass en la parte proximal la anastomosis proximal está bien pero miren lo que está pasando cerca de la anastomosis está estrangulado está torcido el bypass y esa fue la causa por la cual después de estar hecho el bypass el paciente se va de alta y comienza con claudicación porque es como que le hicieron el bypass y el bypass quedó con una lesión crítica por estar estrangulado entonces ¿qué nos permitió toda esta información? nos permitió que si vamos a hacer una revascularización por angioplastia periférica a este paciente abordarlo abordarlo por abordar la prótesis no anillada teníamos que recanalizar la prótesis no anillada aquí tenemos una muy bonita reconstrucción en 3D volumétrica de la prótesis no anillada en el lugar donde está estrangulada entonces rápidamente fuimos a abordarlo por vía contralateral utilizamos esta herramienta al comienzo que es el angiovis para minimizar ahí hacemos un control angiográfico lo sincronizamos con con la fusión de imagen perdón con la fusión de imagen y nos guía esta fusión de imagen a hacer el crossover luego que hacemos el crossover con una vaina 9 deflectable lo que hacemos es aplicar nuevamente la fusión de imagen para y la sincronizamos para poder realizar el abordaje inicial de la oclusión total de la prótesis no anillada ahí estamos con la vaina 9 French un catéter guía 6 French un micro catéter una guía de alto gramaje y aplicando como vemos en la imagen de la izquierda la fusión de imagen nos permite abordar y entrar en la prótesis de anillada una vez que entramos y apoyados con micro catéter y el alto gramaje fuimos a abordar llegamos hasta la parte listal del bypass hacemos una ideografía de control sincronizamos y ponemos la fusión de imagen esta fusión de imagen es muy importante porque fuimos trabajando y trabajamos durante 20 minutos hicimos un control angiográfico para ver que estaba sincronizada la fusión y pudimos gracias a la fusión usar menos contraste y guiar ¿no es cierto? al procedimiento hasta que vencimos ese cap distal chequeamos que estábamos en luz verdadera una vez que estábamos en luz verdadera progresamos el micro catéter hicimos una angiografía con poco contraste diluido para saber para poder conocer la anatomía infrapatelar ahí intercambiamos con una guía 018 porque a este paciente le hicimos trombectomía del bypass con rotarex con el sistema de rotarex que es un sistema para triturar aspirar y transportar el trombo una bolsa y poder recanalizar el bypass ahí corrimos la fusión de imagen para poder aspirar el taco final del bypass y ya vemos ahí el bypass recanalizado donde teníamos lesión crítica proximal y esto que vemos acá que es una lesión de la poplitea que fue por progresión de enfermedad distal al bypass hizo que este bypass se tape entonces ahí lo que fue fuimos a modificar la placa y a dilatar esa progresión de la enfermedad a nivel de la poplitea suprapatelar también dilatamos la lesión fibrótica proximal del bypass colocamos un stent distal y debido a que tenía mucho recoil colocamos un stent a nivel proximal guiado con roadmap y también utilizamos lo utilizamos mucho en coronario esta aplicación vascular y ahora estamos aplicando en periférico que es el stent bis es realmente una herramienta muy útil que nos permite ver el posicionamiento y el deployment del stent pero sobre todo la arquitectura porque a esta lesión fibrótica que le pusimos este stent forrado dentro de la parte proximal del bypass a muy altas atmósferas a pesar de altas atmósferas miren que bonita imagen del stent bis que nos nos muestra que la parte proximal le falta expansión a pesar de altas atmósferas pero con habíamos logrado una luz adecuada y la arquitectura del stent estaba muy bien esta es la angiografía final en donde recanalizamos el bypass con muy buena perfusión infrapatelar en su arteria tibial anterior tibial posterior buen arco entonces este paciente tuvo una buena muy buena evolución clínica y no necesito más es decir buena evolución clínica requirió sí de medicación pero dejó de claudicar y de tener episodios de dolor de reposo también fue muy exitosa este caso vamos a compartir desde una paciente de 62 años femenina con factores de riesgo cardiovascular hipertensión arterial dislipidemia extabaquista diabetes que consulta por claudicación intermitente a 100 metros pero que en la actualidad la paciente había progresado la claudicación intermitente a dolor de reposo y un paciente portadora de isquemia crítica con úlcera en el primer dedo del pie derecho entonces se realiza una angiotomografía en la cual se observa aneurisma de orta abdominal infrarrenal y enfermedad vascular femoropoclite severa bilateral decidimos comenzar con el tratamiento del tratamiento endovascular de exclusión de la neurisma de orta abdominal infrarrenal para luego ver la evolución de la paciente que seguramente por tener isquemia crítica y lesiones tróficas íbamos a tener que revascularizar en un segundo tiempo su sector femoropoplicio su sector femoropoplicio aquí tenemos una reconstrucción volumétrica de la tomográfica de la de la neurisma y debido a que esta paciente tenía un clínez de creatinina de 35 mililitros decidimos ser muy cautos con el contraste y hacer este procedimiento guiado con fusión de imagen para minimizar el uso de contraste y también CO2 fusión de imagen para minimizar contraste y facilitar el posicionamiento y el deployment de la endoprótesis y CO2 para minimizar el daño renal entonces hicimos una como era nuestra experiencia inicial con CO2 hicimos una angiografía y la comparamos con la angiografía del CO2 luego de esto sincronizamos la parte ósea de la angiotomografía multislice con el equipo de angiografía tanto en frente y en perfil y una vez sincronizada acá tenemos la horta en una incidencia lateral vamos a hacer una incidencia frontal aquí estamos sincronizándolo con una mínima inyección de contraste diluido ahí subimos la prótesis y ya guiamos el procedimiento todo el procedimiento lo guiamos con fusión de imagen y CO2 ahí tenemos la fusión de imagen CO2 en donde está bien bien correlacionada la anatomía de la arteria renal con la fusión de imagen liberamos en esa posición guiada con fusión y CO2 la endoprótesis esta es una endoprótesis con polímero luego de estar tranquilos y seguros con la liberación canulamos la pata contralateral ahí estamos con CO2 y en contralateral evaluando la arteria ilíaca primitiva derecha y ver donde estaba la interna entonces pusimos las dos extensiones ilíacas ahí estamos liberando la extensión ilíaca primero liberamos la derecha luego estamos liberando la izquierda y aquí estamos haciendo dilatación secuencial con balón después Kissing balón para dilatar el overlapping de las ramas ilíacas con la prótesis y acá hacemos la angiografía final con CO2 preciosa imagen muy buen resultado en nuestro angiógrafo tenemos el software para el CO2 en la aplicación vascular aquí podemos ver el control final con CO2 que lo podemos ver tanto en color blanco como en color negro y ponemos en evidencia que no hay ningún tipo de lic periprotésico este es el control con la angiotomografía utilizando la herramienta vascular de nuestro angiógrafo evaluamos siempre las angiotomografías en nuestro angiógrafo por las herramientas vasculares queremos también compartir este caso de un paciente de 88 años con factor de riesgo cardiovascular y hipertensión arterial con realtecente revascularización miocárdica en el año 2005 con triple vipas coronario claudicación intermitente a 100 metros que consulta nuestro servicio porque su claudicación a 100 metros progresó a isquemia crítica con dolor de reposo y más que usa en el primer dedo tenía lesiones en el borde del pie que en el cual se realiza una angiotomografía observándose oclusión crónica larga del sector femoropoplitio visualizándose tenuamente una arteria peronea tibial posterior con muy pobre vascularización acá tenemos este paciente tenía dolor de reposo y lesiones muy dolorosas en el borde externo del pie que correspondían al sector de la arteria tibial posterior pero bueno un paciente con isquemia crítica entonces esta es la arteriografía diagnóstica de este paciente en donde lo que podemos observar es lo siguiente primero y principal vemos ahí la femoral común y se ocluye la arteria femoral superficial está ocluida la arteria complica está ocluida el tronco tibial peroneo y se visualiza muy tenuemente una arteria peronea una tibial posterior con poca o nada vascularización del pie lo cual explica la isquemia crítica de este paciente entonces intentamos hacer un procedimiento de revascularización anterógrado que luego de 40 minutos y después de utilizar la guía B18 Comand de alto gramaje microcatéteres etcétera no logramos conectar la arteria femoral superficial con la poplite y la tibial posterior por lo tanto hacemos una angiografía de control y consideramos que este procedimiento anterógrado es fallido entonces pasamos a realizar una punción retrógrado guiada ahí por el calcio y también por angiografía una punción retrógrada de la arteria tibial posterior ahí estamos progresando una guía 014 una B14 con microcatéter ahí estamos primero que nada colocando un introductor 4 French y luego como podemos observar en la otra imagen una angiografía con un cap cóncavo que nos impresionaba ser favorable entonces con microcatéter y distintos tipos de guías fuimos progresando hasta que llegamos al troncotío peroneo pero no pudimos pasar más allá del troncotío peroneo entonces habíamos logrado revascularizar todo el trayecto proximal de la arteria tibial posterior y conectarla con el troncotío peroneo y parte de la peronea infrapatelar pero no podíamos ir más allá por lo tanto consideramos que aquí deberíamos terminar pero dilatamos con balón le pedimos al cirujano que haga un bypass en moropoplite infrapatelar para nosotros inmediatamente ingresar a través del bypass y ocurrió lo siguiente el cirujano hizo un bypass femoropoplite como acá lo estamos viendo en el video de nuestra izquierda ahí está el bypass femoropoplite muy buen bypass está permeable con al trayecto de que habíamos recanalizado la poplite infrapatelar pero estaba ocluida la tibial posterior aunque sabíamos que la habíamos dilatado hicimos la punción guiada por angiografía luego fuimos navegamos a través del bypass ahí vimos como estaba ocluido el trombo tibial peroneo fuimos con microcatheter y guías 014 que como vemos en el video la trabajamos ahí la guía es un loop teníamos buen apoyo con el con el microcatheter pasamos la guía pensamos que estábamos en la tibial posterior sacamos la guía y realizamos una inyección y confirmamos que estábamos y que habíamos conectado con la arteria tibial posterior aquí hicimos una dilatación de todo el segmento de la tibial posterior ya teníamos flujo a través del bypass hacia la arteria tibial posterior y veíamos todo el arco y en forma retrógrada la arteria pedia colocamos dos stents coronarios conectando la arteria tibial posterior con el con el trompo tibial peroneo y la poplitea hicimos ahí aibus de todo el segmento de todo lo que es los stents que habíamos implantado para poder optimizarlos como ahí vemos que estaba subexpandido no opuesto y también detectamos la presencia de trombo en la anatomosis distal del bypass motivo por el cual el trombo de placa rota entonces como vimos que la medida era de 6 libramos un stent de 6 autoexpandibles por 40 post dilatamos y perdón post dilatamos y como vemos la angiografía a través del bypass teníamos muy buen flujo en donde el paciente nos dijo inmediatamente que le desapareció el dolor del pie y ahí hicimos una angiografía sustraída del pie que como podemos ver es una angiografía digital sustraída pero para poder comprender mejor el patrón de flujo la velocidad de flujo y la perfusión primero no hay como la clínica que le desapareció el dolor y después esta herramienta como la podemos ver a la derecha que es el angiovis en donde vuelvo a insistir es una única imagen que resume toda la información crítica que vemos en la secuencia del lado izquierdo y nos permite evaluar en colores el patrón como que buen patrón de flujo y percusión tiene este pie quería mostrar estas imágenes que son nada más que fotos en un paciente de 74 años con aneurisma tóraco-abdominal que debíamos empezar de abajo hacia arriba sin excluir la arteria subclavia en el arco órtico y sin excluir el tronco ceríaco a nivel tóraco-abdominal utilizamos en este paciente esta imagen de esta fusión de imagen de la tomografía aquí lo que podemos ver es cómo utilizamos el angiovis la fusión de imagen para posicionar y liberar esta prótesis toráxica y no ocluir el tronco ceríaco acá lo que estamos viendo es el control angiográfico ahí estamos viendo también cómo usamos la fusión de imagen para posicionar la prótesis a nivel del arco órtico y no ocluir la arteria subclavia y ahí estamos viendo las imágenes de control es decir la fusión de imagen para lograr un buen posicionamiento evitar exclusión de vasos notar digamos de vasos como puede ser en el caso anterior que mostré el tronco celíaco y la arteria subclavia y minimizar la necesidad de contraste por último quiero compartir este caso que es de un paciente de 59 años sexo masculino con factores de riesgo hipertensión arterial dislipidemia estabaquismo que el paciente consulta porque por isquemia crítica con dolor de reposo en ambos miembros inferiores se realiza una angiotomografía en la cual se observa enfermedad severa extremadamente calcificada en la arteria ilieca primitiva derecha y de la aorta distada entonces esta es la la angiotomografía multislapse en donde es una reconstrucción 3D volumétrica es la angiotomografía la ponemos en nuestro angiógrafo y empezamos a utilizar las imágenes vasculares que estas herramientas las herramientas vasculares nos permiten evaluar la carga de calcio que tiene esta aorta esta aorta y esta bifurcación aortomilíaca nos permite analizar muy bien esta información es muy importante para hacer una buena planificación terapéutica aquí también con las herramientas vasculares hacemos una reconstrucción de la aorta distal y el sector aortomilíaco también para analizar la información de cómo del grado de calcificación y enfermedad de la aorta distal de la bifurcación y sobre todo como vemos un tapón de calcio a nivel de la arteria ilíaca primitiva derecha aunque también en la izquierda esta es una herramienta también vascular que cuando vamos a hacer Ibarvision nos da esta posibilidad de poder evaluar en color el calcio el grado de calcificación de esta aorta distal y de esta bifurcación aortomilíaca y no solo el calcio externo sino que también el calcio interno y para evaluar mejor la placa y el calcio hacemos esta reconstrucción axial de este vídeo para ver tomar medidas incluso podemos hacer fusión de imagen los ejes son muy rectos realmente se ve contraste en este caso no fue necesario hacer fusión de imagen pero realmente la podríamos haber aplicado y miren el grado de calcificación en la arteria ilíaca primitiva derecha acá tenemos una engeografía sustraída donde se observa todo el calcio y aquí para abordar la arteria ilíaca primitiva derecha no solo la lesión era crítica oclusiva sino que tenía gran cantidad de calcio y teníamos que ser muy cuidadosos y estar preparados por cualquier contingencia fuimos con distintos catéteres y guías de alto gramaje 12 gramos donde fuimos buscando aquellos canales para cruzar que en este caso era muy excéntrico entonces decidimos buscar otros canales de cruce una vez que lo logramos fuimos modificando la placa con balones luego de modificar la placa con balones pasamos con un catéter a la horta chequeamos que estábamos en luz verdadera dilatamos con valores de alta presión pudimos recanalizar la arteria ilíaca primitiva derecha que realmente era impactante la cantidad de calcio hicimos una técnica de Johnny Walker con un stent aórtico en posición aórtica inmediatamente por encima del carpool y luego dos stents forrados en Kisin para obtener este resultado precioso en donde realmente no tuvimos ninguna complicación pudimos revascularizar al paciente y este paciente pudo seguir caminando sin claudicación le desapareció inmediatamente el dolor de reposo y por supuesto mejoró su calidad de vida y mantuvimos la viabilidad de ambos miembros le hicimos a veces este control con una angiotomografía multislice la colocamos en nuestro angiógrafo y primero evaluamos una reconstrucción 3D volumétrica pero lo que realmente es interesante es esta aplicamos la herramienta vascular para reconstruir la aorta distal y el eje aorto bilíaco y miren que bonito es decir el stent aortico y los dos stents que pusimos con esta técnica de Johnny Walker como la luz que logramos en la aorta y en ambas ilíacas primitivas sobre todo la derecha a pesar de la abundante cantidad de calcio durante el procedimiento no produjimos ninguna ruptura supimos gracias a la herramienta y a la planificación elegir el diámetro adecuado y suficiente del stent para dejar una luz adecuada que permita la adecuada perfusión de ambos miembros y que el paciente deje de tener cláudicas más que claudicación isquemia crítica desapareciendo el dolor de reposo y teniendo una vida absolutamente normal esta herramienta vascular también nos permite evaluar no solo el calcio que rodea la prótesis sino que también la arquitectura de la prótesis y imágenes más bonitas que es los stent este el stent ilíaco primitivo izquierdo y esta que es hermosa que es el stent ilíaco primitivo derecho rodeado de toda la carga de calcio o sea que y miren que bonito la luz del stent aórtico es una herramienta estas herramientas vasculares estas aplicaciones vasculares para nosotros son de gran utilidad insisto nuestras intervenciones vasculares periféricas no solo para la planificación sino también para el control acá tenemos dos fotos muy bonitas que como recién vimos en el video acá tenemos el stent ilíaco primitivo derecho rodeado de una gran masa de calcio pero que nos permite observar que dejamos una buena luz que además lo evidencia la clínica esta luz fue suficiente para lograr una buena perfusión del miembro inferior derecho y que le desaparezca la clínica de sufrimiento y isquemia crítica de reposo del paciente y esta es la del lado izquierdo esta es la reconstrucción volumétrica de esta técnica de un stent aórtico y dos stents en Kissel desde el stent aórtico hacia la periferia con un muy buen resultado y esta es la evaluación miren que bonito esta es la aorta distal con mucho calcio alrededor del stent aórtico e inmediatamente la cantidad de calcio que hay a través del stent aórtico pero con una luz suficiente y aquí vemos la neocarina del carfour del neocarfour de la bifurcación ortovídica con el stent permeable patente con buena expansión del lado derecho y rodeado de todo ese bodoque de calcio con realmente un muy bonito resultado bueno finalmente estos son los casos que quería compartir con Rodrigo con General Electric para festejar la semana de la radiología organizada por General Electric realmente quiero agradecer la participación y la posibilidad de compartir nuestros casos y sobre todo cómo estamos utilizando las aplicaciones vasculares para conocer la anatomía para planificar nuestros procedimientos para guiarlos como mostramos con la fusión de imagen y a su vez también para realizar un adecuado control del resultado de nuestros procedimientos muchas gracias Rodrigo muchas gracias General Electric por esta oportunidad y esperemos vernos pronto muchas gracias doctor le agradezco mucho por compartir los casos y me quedo muy contento de mirar el muy exitoso uso de las herramientas en la plática para el beneficio de los pacientes me quedo muy contento y le agradezco mucho y con gratulaciones mucho ahí ustedes por todo esto que está haciendo sí sí vos sabés que estamos muy contentos yo estoy bueno mañana tengo que hacer dos aortas y exclusivamente con CO2 como agente de contraste infusión de imagen para guiar el deployment y demás así que no queda más que cuando te muestre las aplicaciones cardiológicas en nuestra práctica cardiológica es tremendo pero bueno también te estoy esperando para hacer un improving y ya que la estamos usando ahí mejorar y tener un feedback cuando sea posible ¿no? ahora sabemos que no porque bueno ahora el mes que viene tenemos valvin valmitral orejuelas Tavis este vamos a hacer dos casos también de válvula tricúspide entonces te vamos por esta vía o por Zoom vamos a aprovecharte para planificar la fusión de esos casos sí y hasta pronto que yo pueda quiero estar ahí en vivo con ustedes para acompañar los casos y seguir con este desarrollo todo de ustedes ahí muy encantado con tu desarrollo gracias por todo bueno bueno Rodrigo una hora cero cuatro creo Pedro muy al punto gracias 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 gracias